Otra de las clásicas, una de las viejitas, en sí Oye, que se ya no se hace grata Te peña siempre en hacerme sufrir Si por dos veces sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Oye, rezale, ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, rezale, ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lleno de pasión, tus labios rojos Y también hay calor que tu cuerpo hermoso Pero extraño más ese modo de querer Pero extraño más ese modo de querer Oye, que se ya no se hace grata Oye, que se ya no se hace grata Si por dos veces sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezale, ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezale, ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezale, ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Suena Direct peak Qué baile del monterrey committees que llevó unné que se linda Un gimordio que se ve pero hay aquí en el campano de ritmo Una de las cartas atanas Será la tumba o la tabla Qué firedito habe QuéONEY Somehow Vives el baile, día muy bien Qué horizon, qué bonito Vives el baile, díasomething Qu imitate los limos, veedores ¡Suscríbete al canal! Martínez, la batería Martínez, la batería Martínez, la batería No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas 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 Bienvenidos a todos, saludos ayer. Bienvenidos a todos, saludos ayer. Dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me decías. Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides del amor de tus amores. Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagan. Búscate un amor sincero. Da cariño a tus hermanos, no busques amor vivido. Porque luego sufrirás. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando por mi tristeza. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Mi vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando por mi madre. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando por mi tristeza. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando por mi madre. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando por mi madre. Linda Susana, eterna mirada, el día en que me diste para mí fue sagrado Bella sonrisa que solo Dios te ha dado, no toco más en canto que tanto yo he deseado Linda Susana, eterna mirada, el día en que me diste para mí fue sagrado Bella sonrisa que solo Dios te ha dado, no toco más en canto que tanto yo he deseado Es de que te conocí Te llevo clavada muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor Por linda, por cariñosa Por linda, por cariñosa Dime Susana, eterna mirada, el día en que me diste para mí fue sagrado Bella sonrisa que solo Dios te ha dado, no toco más en canto que tanto yo he deseado Yo he deseado, no toco más en canto que tanto yo he deseado, no toco más en canto que tanto yo he deseado Muchas gracias Yo he deseado, no toco más en canto que tanto yo he deseado, no toco más en canto que tanto yo he deseado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan brilloso, que me vas a disculpar Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me siento casar Antigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Antigo mi nena de mi alma, que ya me quiero casar Antigo preciosa de mi alma, que ya me quiero casar Antigo cariño y cariño, que ya me quiero casar Y como goza, y como baila, allá por la primera de mayo Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me siento casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi nena morena, que ya me quiero casar Contigo preciosa y te quiero, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Que ya me quiero casar Por esta cara te lo tengo casar Cuidado de mi alma, que ya uno de los cortes Cuidado de mi alma, que ya me quiero casar Cuidado de mal, que ya me quiero casar Ciencias, cuidyas, cuidyas Cuidyas Cuidado de mi alma Cuidado de amor Corso Cuidado de mi alma Gracias por ver el video 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 ¡Bienvenidos! 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Yo sé que en la vida jamás hallarás un amor al igual que te di Jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin y calorís y con tu vuelo Voy bailando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Mi amor y tu amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te alejaste Desde que tú te alejaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi amor Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Yo sé que tú te alejaste Yo sé que tú te alejaste Me hace falta tu calor Yo sé que tú te alejaste 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 ¡Oye, también! ¡Oye, también! ¡Oye, también! ¡De Capuchuela! ¡Eso saluda un poco al ingeniero! ¡Eso saluda! ¡Oye, también! ¡Oye, también! ¡Oye, también! ¡Oye, también! ¡Oye, también! ¡Eso saluda! 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 Matamoros yo te quiero, Matamoros te recuerdo, Matamoros pueblo lindo. Matamoros yo te quiero, Matamoros yo te quiero, Matamoros yo te quiero. Matamoros yo te quiero, 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 Matamoros yo te quiero Y el pobre como pudo, los alambres rompió Y la ingrata calandria, después que la sacó Tan pronto se vio libre Voló, voló y voló Pobre Corrióncillo, todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria, esto le contestó Yo a usted no la conozco, ni presa he sido yo Y el pobre Corrióncillo, todavía regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula, pendiente en el balcón Se encuentra el Corrióncillo, cantando su dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el pobre Corrióncillo, todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria, esto le contestó Ya a usted no la conozco, ni presa he sido yo Y el pobre Corrióncillo, todavía regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula, pendiente en el balcón Se encuentra el Corrióncillo, cantando su dolor 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 con mi guitarra cantando, era que te había sorprendido, con un piquini bailando. Y más tarde cuando yo seguía cantando, el mar se ponía celoso con todos tus movimientos, y en su zona se llenaba, ya no lejos se miraba la guitarra, mi papá. Era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando, era que te habías convertido, en la chica de mis sueños. Y caminabas con aquellas cosotas, me estoy quisiendo. Y más tarde cuando yo seguía cantando, el mar se ponía celoso con todos tus movimientos, y en su zona se llenaba, ya no lejos se miraba la guitarra, mi papá. Era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando, era que ya se te había perdido. Lamenta la minipagia. Lamenta la minipagia. Lamenta la minipagia. ¡Epa! Esta es el barrio, no? Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como a un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte esa alegría Y mis quebrados Quiero que me complejas Seguir mi llanto De su brota Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Vivir y venir Eternamente Panteando los dos Sinceramente Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como a un amante Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para mí Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Para gozar Quítate la máscara Para cantar La máscara de amargura Cambia la portadura Ven a acercarte al muchacho A los besos Dale un abrazo Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Quítate la máscara Ven a bailar La máscara de tristeza Cambia la caja y sorpresa Ven a bailar Quítate la máscara Ay, dale un beso con cultura Quítate la máscara Quítate la máscara Y arriba, Matamoros, Tamaulipa Quítate la máscara Quítate la máscara Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Con la máscara de amargura Oh, su grupo está tocando Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Ya, quítate la no, si no vas a tener rontas Quítate la máscara Quítate la porque si no se te baja Quítate la máscara Otra de las clásicas De las viejitas Oye, de que se ya no se hace grata Te peña siempre en hacerme sufrir Si por dos veces sabes que me matas Oye, lo que quieres hacer de mí Si por dos veces sabes que me matas Oye, lo que quieres hacer de mí Oye, güerrita, lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Oye, resale, ay, osito santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, resale, ay, osito santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lleno de pasión, tus labios rojos Y tal de calor que tu cuerpo hermoso Me extraño más Ese modo de querer Me extraño más Ese modo de querer Oye, de que se ya no se hace iggrata Te pillas siempre en el cerebro de sufrir Si por tu sentencia no es que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo Por aquí muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Por aquí muy pronto tú vuelvas a mí ¡Suscríbete! 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 Saludos para Cuchitepec, donde estaremos. ¡Ay, qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar. Y tú, lejos de mí. ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor, esta noche de paz, de nuestro redentor? ¡Qué triste se ve mi arbolito! Es que no te cuelgan, son lágrimas tristes. Y lloramos porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad. Después de tantas navidades, vivir juntos y ahora, ¿por qué? Porque Dios te llevó. ¡Ay, qué triste Navidad! ¡Ay, qué triste Navidad! Y juntos lloramos nuestra soledad. ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor, esta noche de paz, de nuestro redentor? ¡Ay, qué triste Navidad! ¡Ay, qué triste Navidad! ¡Ay, qué triste Navidad! Estuve esperando en la esquina, fumando y haciendo rueditas de amor. Estuve sentada en el suelo, entiendo tu nombre en un corazón. Me estaba entiendo un viento de brío, las horas pasaron, la noche cayó. Pasé por tu casa cantando, y tú no saliste ni a decirme adiós. Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco hoy me muero de brío, fumando y haciendo rueditas de amor. Llegó la patrulla y me dice, ¿qué tenés, qué haces, qué esperas aquí? Le dije que no espero a mi amada, pero si no sale, te voy a dormir. Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco hoy me muero de brío, fumando y haciendo rueditas de amor. ¡Sí! ¡Sol! Buena música, mas disfrutes de época y haciendo rueditas de amor y siempre estánieron higitados! Dime de ver. ¡Sol! Hompa. ¡Sí! No, 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 no! ¡Bajo! 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 ¡Seguillero! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¡Saludos! Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías. Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides, del amor de tus amores. Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagas, búscate un amor sincero. Da cariño a tus hermanos, no busques amor digno, porque luego sufrirás. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando, por mi tristeza. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Y en vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando, por mi tristeza. Y es por eso que vivo vacando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Y ahora que vivo vacando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Linda Susana, eterna mirada El día en que me diste para mí fue sagrado Bella sonrisa que solo Dios te ha dado Me toco más encantos que tanto yo he deseado Linda Susana, eterna mirada El día en que me diste para mí fue sagrado Bella sonrisa que solo Dios te ha dado Me toco más encantos que tanto yo he deseado Desde que te conocí Te llevo clavada muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor Por linda, por cariñosa Y la suce nada de que la mirada El día que me diste para mí fue sagrado Y esa risa que solo me está dado Bajo más encanto que tanto yo deseaba Desde que te conocí Te llevo clavada muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como un afuador Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan luchoso Que me vas a disculpar Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ella me quiero casar Antico cariño de mi alma Que ella me quiero casar Antico mi nena de mi alma Que ella me quiero casar Antico preciosa de mi alma Que ella me quiero casar Antico cariño y cariño Que ella me quiero casar Allá por la primera de mayo Sí señor Por esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Que ella me quiero casar Contico cariño y cariño Contico cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contico mi nena morena Que ella me quiero casar Contico preciosa y te quiero Que ella me quiero casar Contico cariño de mi alma Que ella me quiero casar Y que más oye Conociación le quiero casar Qu haben Cuatro Cuatro Que ella me quiero casar Que ella me quita No Ya Ya Cheap Qué Déjame ¡Gracias! 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 Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol, dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor, en tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón. ¡Gracias! Cabrísata ¡Gracias! 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 Mientras haya sol, abra luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que Igualita al sol, dame más calor Que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Vamos a ser bienvenidos Vamos a ser bienvenidos Aplausos 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 Si tú sabes que aún no la quiero Ay, amigo, si tú sabes que aún no la adoro Ay, amigo, si tú sabes que aún no la quiero Si tú sabes que aún no la quiero La quiero, amor, entiendo por qué te alejo La quiero, amor, entiendo por qué te alejo La quiero, amor, me dé una pena, no yo La quiero, amor, entiendo por qué te alejo La quiero, amor, entiendo por qué te alejo Ay, amigo, si tú sabes que aún no la quiero Cada una de sus pelas, tabii por qué te alejo Deñado que te alejo, Flá down of the way Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pobre gorrioncillo, todavía regresó, se paró en un manzango, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esta aula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo. Cantando su dolor. 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 Era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando Era que te había sorprendido, con piquini bailando Y más tarde cuando yo seguía cantando, el alma se ponía celoso con todos tus movimientos Y en su zona se llenaba, ya no lejos se miraba la mirada, miripada Era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando Era que te había convertido, en la chica de mis sueños Y caminabas con aquellas cosotas, me estoy diciendo Y más tarde cuando yo seguía cantando, el alma se ponía celoso con todos tus movimientos Y en su zona se llenaba, ya no lejos se miraba la mirada, miripada Era que te había sorprendido, con mi guitarra cantando Era que ya se te había perdido Lamentada minipada Lamentada minipada Lamentada minipada ¡Opa! ¡No se ha perdido, ¿no? Ahora los enamorados de todo el mundo ¿Qué te digas? ¿Los hermanos de ti? ¿Qué? Hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Como un amante Como un amigo Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Quiero que sea para mí La máscara y mi amante La máscara y mi amante Quiero que sea para mí Quiero que sea para mí Quiero que sea para mí Y arriba Matamoros, Tamaulipa Quiero que sea para mí Quiero que sea para mí Ven a bailar Ven a gozar Quiero que sea para mí 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 Ven a bailar Ven a bailar Tu amor, cara de tristeza Cámbiala por tu ofrenda Ven que el río está cantando Y su grupo está tocando Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Ya quítate ya no Si no vas a hacer preguntas Quítate la máscara Quítate la porque si no se te baja Quítate la máscara Elías, por favor, venga a tocar Quítate la máscara Y tú también Pasan prisa, pasan prisa, pasan prisa Epa Quítate la máscara